Los poetas nunca son un ejército. Pueden ser una banda de tambores, un orfeón tampoco, no conjuntan sus voces para tanto, un coro de taberna quizás, o como mucho, borrachitos, silbando en madrugada borrachitos, que no encuentran su casa, van a oscuras, a tientas, tropezando. Nada remotamente parecido a una milicia que dispare letras, a defensa o baluarte, ni siquiera espantapájaros del campo de la idea, ya no asustan a cuervos ni gorriones, les comen el grano y guardan la paja. Con pompas de jabón se ataca poco, con aire y con colores no se gana ni una riña de perros ni a una mantis. Los poetas están amontonando unos sacos terreros de palabras con los que piensan detener las hordas, coproclamas. ¿Qué hacemos con ellos, estos tontos, estos tontos de baba, de poetas? Estos tontos dan pena y alipori, estos tontos están por las esquinas, de pie, sobre banquetas, en tabernas, pintando frases tontas en paredes, cantando tonterías en el metro, llevando tonterías en pancartas. ¿Qué podemos hacer con estos tontos, molestos como moscas cojoneras, ruidosos como niños en recreo, inútiles como ronzal de gato? Ensucian el paisaje los poetas, pintando margaritas en las grúas, ojos en las paredes de ladrillo, árboles en las chimeneas. ¿Qué podemos hacer con estas rémoras que pesan? ¿Van dejando al pasar su cagarruta, sin detenerse, igual que las ovejas, emponzoñan las aguas de los ríos, restregando desnudos sus vergüenzas hasta delante de nuestras mujeres? Pues no tienen pudor, como las bestias. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden de nosotros? Si acaso pueden tener alguna meta, elaborar un plan conjuntamente, un batallón de pulgas, que no sea, dañar a quien de al cabo se alimentan. Habría que cogerlos uno a uno, son chuchos sin collar que callejean, meterlos en un saco y ahogarlos sin miramientos, con pasión ni pena, como medida higiénica a los poetas. No son ejército, peor aún, impedimenta.